¿Qué tal todos? Soy Jaspreet Singh de MinorityMindset.com y bienvenidos a Mentalidad Minoritaria. Si estás buscando formas de ganar más dinero, no estás solo. Las empresas están sacando artículos todos los días sobre cómo puedes ganar algo de dinero extra haciendo cosas sencillas, y te prometen o dicen que puedes ganar una tonelada de dinero haciendo casi nada. Sé lo frustrante que puede ser, porque yo solía leer esos artículos y estaba haciendo encuestas en internet tratando de hacer un poco de dinero extra que el artículo decía que se podía, y yo estaba respondiendo a estas preguntas y en realidad nunca recibí un centavo. Lo único que conseguí fue un virus en mi ordenador. Por eso mi objetivo y la mentalidad minoritaria de la empresa es darte más consejos prácticos que te ayuden a poner más dinero en tu bolsillo, sin poner un virus en tu ordenador. Mira, vamos a pensar en esto prácticamente. Si puedes ganar mil dólares extra al mes, además de tu trabajo, esos son otros mil dólares que podrías destinar a tu hipoteca o a tu cuenta de ahorros o al pago de tu coche, o si estás pensando a lo grande, a tus inversiones. Ese es mi objetivo para ti. Ahora, no puedo hacer el trabajo por ti, pero voy a repasar siete maneras diferentes en las que puedes poner más dinero en tu bolsillo, pero antes de que entremos en eso, necesito que le des al botón de pulgar arriba de abajo, suscríbete al canal de YouTube de Mentalidad Minoritaria. Si no te pierdes nuevos videos y noticias financieras cada fin de semana, pulsa esa campanita de notificación también, porque si no la pulsas, entonces YouTube en realidad no te avisa cuando se publican nuevos videos. Primero empieza a entregar cosas. ¿Recuerdas cuando Uber y Lyft se convirtieron en algo grande y que la gente estaba conduciendo para Uber y Lyft y haciendo un montón de dinero porque Uber y Lyft estaban tratando de obtener la cuota del mercado, por lo que estaban pagando a los conductores una prima? Así pueden obtener la exposición a los mercados. Lo mismo está pasando ahora en el espacio de entrega de comestibles y alimentos, y esta estrategia se volvió casi exponencialmente más atractiva debido a la pandemia de 2020. Cuando la pandemia llegó por primera vez, la gente estaba confundida y asustada y nadie quería ir a la tienda a comprar y nadie quería ir al restaurante a comer. Pero la gente seguía queriendo comprar y comer la comida de los restaurantes, así que empresas como Instacart y Amazon y Grubhub y DoorDash y Uber Eats se dispararon porque la gente acudía a estos recursos para comprar y recibir su comida a domicilio. Bueno, tú puedes ser esa persona que hace la entrega. La gente está haciendo como 25 la hora por entrega de comestibles y paquetes para Amazon en su tiempo libre. Y la mejor parte de esto es que puedes controlar cuántas horas trabajas o qué días trabajas, así que puedes controlar cuánto dinero ganas. En segundo lugar, ser un asistente virtual. Contratar a un empleado a tiempo completo es caro. Tienes que pagar su salario cada mes, tienes que pagar sus beneficios, tienes que pagar su escritorio, tienes que pagar el portátil y tienes que pagar sus impuestos. Por eso muchas empresas optan por la vía virtual y contratan a un asistente virtual. Los asistentes virtuales a tiempo parcial no son empleados. Eres un contratista independiente, un freelancer y estás proporcionando servicios a tiempo parcial a otra empresa en tu propio horario. No hay ningún requisito de experiencia para hacer esto. Es decir, si no tienes experiencia, puedes salir y ser un asistente virtual que ayuda a gestionar los días de alguien o ayuda a gestionar los correos electrónicos de alguien. Y si tienes habilidades más comercializables, entonces puedes ayudar a gestionar el trabajo de diseño de alguien o la contabilidad, gestionar su publicidad. Tienes mucha libertad como asistente virtual. Como nosotros aquí en Mentalidad Minoritaria tenemos un par de docenas de asistentes virtuales o freelancers que trabajan para nosotros. Esto es gente que nunca se han conocido. Hay personas que trabajan desde sus propios hogares o donde estén y llegan a trabajar en sus propios horarios, pero obtienen un flujo constante de ingresos para hacer el trabajo para nosotros. La forma más sencilla de serlo si te intereses acudiendo a plataformas como Fiverr, Upwork, no me pagan por decir esto. Solo tienes que ir a una de estas plataformas, publicar tu información y luego puedes postular a trabajos. Tercero, sé más inteligente con tu dinero. La forma más sencilla de tener un dólar extra es, pero, oh, encontrarlo en tu bolsillo. Si no puedes encontrar dinero de la nada, la segunda forma más sencilla de tener un dólar extra es no gastarlo. Todo el mundo dice que la solución a sus problemas de dinero es ganar más dinero, pero si no puedes administrar el dinero que tienes, no importa cuánto dinero ganes. Siempre estarás en la ruina. Ganar más dinero está muy bien y es algo que debes hacer, pero también hay que saber conservar el dinero que se tiene y saber hacer crecer el dinero que se tiene. De esto se trata la inversión y puedes crear un nuevo flujo de ingresos de forma pasiva a través de tus inversiones. Pero esto no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. Eso significa que tienes que dar pasos firmes con tu dinero, poniéndolo en un lugar que te va a crear ingresos pasivos. Eso significa invertir un poco de dinero cada semana o cada mes y si te mantienes en ello, incluso cuando no se siente como si estuvieras haciendo algo, eventualmente vas a llegar al punto en el que haces 100 dólares extra al mes de forma pasiva y luego unos cientos de dólares al mes y eventualmente llegarás a mil dólares al mes de forma pasiva si te mantienes en ello. No voy a profundizar demasiado en la inversión en este video porque tenemos toneladas de videos en nuestro canal donde hablamos de eso y también tenemos un libro electrónico gratuito sobre la gestión del dinero e inversión que puedes leer gratuitamente cuando te suscribas a nuestros emails de educación financiera que son gratuitos. Puedes conseguir un libro gratuito y empezar a leer nuestros emails de educación financiera haciendo clic aquí arriba o en la descripción de abajo. Por cierto, nuestros emails de educación financiera son independientes de nuestros emails de noticias financieras. Cuatro, no solo hables de ellos. Escribe en blogs. Cuando estaba en la escuela de derecho, lancé una compañía de calcetines y durante mi lanzamiento fui estafado por una compañía de marketing falsa que me robó miles de dólares que era como todo nuestro presupuesto de marketing. Fue un desastre. No es divertido ser estafado y yo estaba disgustado cuando descubrí que nunca iba a recuperar el dinero, pero fue entonces cuando decidí crear una página de Instagram llamada Mentalidad Minoritaria. De esa manera podría publicar consejos sobre cómo la gente puede iniciar un negocio y obtener algunos consejos sobre el dinero sin ser afectados de la manera en la que yo fui. Unos meses después de empezar la página de Instagram salí a YouTube y empecé a hablar sobre la gestión del dinero, inversión y todo lo demás. No pensé que estaba empezando un negocio en ese momento porque ya tenía un negocio que estaba ejecutando. Tenía un negocio de calcetines. Así que esto era solo un pasatiempo mío porque mis amigos estaban cansados de que hablara de la gestión de dinero e inversión todo el tiempo. Avancemos unos años y mentalidad minoritaria ha evolucionado hasta convertirse en una empresa de medios de comunicación completa con un equipo increíble, una oficina realmente genial en el centro de la ciudad, un contenido que llega a millones de personas. No estoy diciendo que dejes tu trabajo y empieces un canal de YouTube. No funciona así. Es muy difícil ganarse la vida a tiempo completo con YouTube o escribiendo blogs. Lo que estoy diciendo es que si tienes una verdadera pasión por algo, habla de ello. Habla de ello en Instagram o YouTube, en un podcast o en tu blog. Si a la gente le gusta tu contenido, puedes crear un nuevo flujo de ingreso. Hay varias formas de hacerlo. Puedes cobrar a la gente una cuota mensual por ver tu contenido o si no quieres ir por ese camino, puedes recibir pagos de anunciantes o patrocinadores o puedes crear tu propio producto. Antes de pasar al número 5, quiero hacer hincapié en esto de nuevo. No te metas en esto pensando que vas a hacer una tonelada de dinero muy rápidamente. El primer año que hice YouTube hice menos de 3 mil dólares. Soy un abogado, podría haber hecho mucho más dinero con mi tiempo solo cobrándole a empresas 300 por hora por hacer consultorías. Me quedé con ello porque es algo que realmente disfruto hacerlo. Si lo haces porque quieres ganar una tonelada de dinero rápido, vas a estar muy decepcionado. En quinto lugar, negocia tu salario más alto. La forma más rápida de ganar 10 mil dólares más al año de forma constante no es empezar un nuevo negocio paralelo. No es invirtiendo tu dinero y no es iniciando un negocio. Es teniendo una conversación de 30 minutos con tu jefe donde le pides un aumento. Pero hay una forma correcta y otra incorrecta de hacerlo. Tienes que demostrarle a tu jefe que eres un activo valioso. Si acabas de conseguir un nuevo trabajo y unos meses después pides más dinero, eso no va a verse bien. ¿Quieres que sea una victoria? Demuéstrale a tu empresa que eres un activo que hace un buen trabajo y luego explícale a tu jefe por qué te mereces un aumento y ofrécete asumir más responsabilidades. Tienes que demostrar a tu jefe por qué deberías ganar más dinero. No basta con decir que trabajas mucho. La producción es más importante que el esfuerzo. En sexto lugar, mira los puestos de temporada. Cada parte del año tiene una demanda estacional única. En verano puedes ayudar a un paisajista a final del año. Durante la temporía de vacaciones las empresas siempre buscan ayuda extra. Puede ser vendedor temporal de tiendas, puede ser empaquetador de regalos, mozo de almacén o repartidor de paquetes. Durante la primera parte del año si estás en una zona más fría no hay que arar y en primavera todo el mundo necesita ayuda con la limpieza de primavera. Estos trabajos temporales se pagan muy bien porque son temporales y las empresas tienen una gran demanda de estos puestos. Sí, puede que no te dé un giro rápido a tus finanzas, pero es una forma de añadir más dinero a tu bolsillo relativamente pronto. Y número siete, puedes empezar tu propio negocio. Esto no es para todos. Empezar un negocio tiene el mayor potencial de ganancias, pero también tiene el mayor potencial de pérdidas. La mayoría de la gente que inicia un negocio fracasa porque o bien te das cuenta del trabajo que lleva, no tienes suficiente pasión, tu producto apesta o no sabes cómo gestionar las finanzas del negocio. Voy a insistir de nuevo en esto. Empezar un negocio es difícil, no es para todo el mundo. No vas a tener días libres, ni fines de semana ni vacaciones cuando diriges tu propio negocio, porque siempre va a estar en tu mente. No digo esto para desanimarte, me encanta el espíritu empresarial, pero he visto a demasiadas personas que intentan iniciar un negocio por razones equivocadas porque piensan que pueden hacerse rico rápidamente y luego se dan cuenta de cuánto trabajo lleva en realidad y entonces se molestan y empiezan a inventar excusas de por qué los otros dueños de negocios tuvieron suerte y son exitosos. Si tienes una idea de producto que quieres crear y te encanta la idea de empezar un negocio, entonces ve por ello. Cuando estás empezando, no necesitas salir a recaudar un millón de dólares, no necesitas salir a buscar un consejo de administración, no es necesario ir a gastar miles de dólares para crear el sitio web, perfecto. Todo lo que necesitas hacer al principio es empezar. No gastes dinero, no tienes que empezar algo que ni siquiera sabes si va a funcionar. Cuando empecé a hacer los vídeos, los grababa con mi teléfono móvil frente a una pared blanca, eso es todo. No tengo ningún equipo de lujo, no te metas en la madriguera del conejo de gastar todo este dinero o endeudarte para tener todas esas cosas bonitas del negocio. Empieza tu negocio y empieza a ganar dinero primero. Y una vez que empiezas a ganar algo de dinero, entonces reinvierte eso en tu negocio. Ahora, antes de dejarte ir, si estás buscando algunas formas adicionales de ganar algo de dinero extra, nuestro equipo hizo un artículo de nuestro sitio web que ocurre más de 113 maneras diferentes con las que podrías ganar más dinero. Si quieres leerlo y ver todas las formas diferentes, tengo el artículo de nuestro sitio web y se puede leer aquí haciendo clic en este botón o también voy a enlazarlo para ti en la descripción de abajo. Gracias por verlo. Si disfrutaste el vídeo, compártelo con un amigo, de esta manera le llega al mundo. Si quieres aprender sobre cómo crear un sistema financiero con tu dinero y así crear un mejor plan para tu dinero y ya hice un vídeo sobre esto, puedes verlo en YouTube haciendo clic en este botón de aquí. Gracias por verlo y como siempre, sigue luchando.